Y bueno pues ahora vamos a hacer el unboxing del iPad 2020 de 12.9 de 1 Tera Más que nada lo que vamos a probar es ver si en realidad corre los juegos a 120 Hz Que es como lo que ahorita estamos esperando en el nuevo iPhone Vamos a tener todos los accesorios porque no solo sirve para un tema En especifico sería el por ejemplo no se si quieres hacer home office Bueno pues tienes el magic mouse y el magic keyboard Si quieres hacer este streams bueno pues tienes el micrófono y tienes los airpods Ya sea desde un micrófono o el micrófono de los airpods Si quieres hacer directos de gaming bueno pues tienes los adaptadores Y también bueno pues le puedes colocar lo que es el adaptador de red de ethernet también Entonces bueno pues tienes una vaya que no es para un solo uso También estos dos complementos que son los cables y el cargador Por separado yo siempre los adquiero cuando tengo un nuevo teléfono o una nueva iPad Porque no uso los que vienen por default en la caja Eso siempre los dejo ahí por si en algún momento los necesito vender O necesito algún repuesto bueno prefiero comprarlos por separado primero Entonces ahorita vamos a hacer el unboxing del iPad Y posteriormente pues si ustedes lo necesitan les enseñare como se usan los demás componentes del iPad Ok bueno pues ahora si ya la tenemos aquí Y este lo de siempre tenemos lo que es el equipo Está bastante ligero Ok de este lado tenemos lo que son ya saben ¿no? Los manuales, tenemos las famosas manzanitas Y tenemos el clip porque esta iPad es de un tera wifi más celular Ok está liberada Ya saben si la compran en la MaxStore Si la compran directamente en este online en la MaxStore Vienen liberados todos los equipos absolutamente de fábrica Tenemos el cargador USB-C y tenemos el cable USB-C también Ok pero como les dije yo siempre los adquiero por separado Y esos no los uso prácticamente para nada De este lado tenemos el equipo Vamos a ver lo que siempre esperamos en los nuevos iPhone Que es el Fold y un Fold No sé, siempre que se hace eso es como una expectativa muy grande Y bueno pues de este lado tenemos ya lo que es el equipo No sé si venga con batería, no lo creo Pero bueno vamos a ver si viene con o sin batería No, viene sin batería Ah no, si, si viene con un poco de batería Y bueno pues esto es lo nuevo digamos del iPad 2020 ¿Vale? Lo que es la cámara tipo iPhone 11 Obviamente solamente tiene dos cámaras Sin embargo son dos cámaras muy potentes Ya no trae lo que es el Touch Para el Trade Touch Para abrir, para desbloquear el equipo Sigue siendo un equipo De vaya como cualquier iPhone ¿Vale? Tienes los presets de fábrica Y bueno pues el inicio ya saben Que siempre es el mismo ¿no? Te pide que si lo quieres configurar manualmente Te sale la configuración de red Etcétera Entonces Bueno esto lo vamos a hacer ahorita Y le vamos a meter un corte Y ya que tengamos digamos preparado el equipo Lo vamos a meter ¿Vale? Bueno pues ahorita ya estuvimos configurando el iPad Obviamente no todas las aplicaciones De hecho Esto es a lo que se refieren con 120 Hz ¿Ok? Que no se ve tan smooth ¿No? Sino que cambia un poco más rápido Obviamente no solo No solo en eso Se ve como el El cambio Si no Déjenme ver ¿Dónde era? Era en pantalla brillo Le voy a poner todo el brillo Para que se note un poco más Y bueno De lo que también les quería hablar Es del hecho de De las aplicaciones ¿Ok? Aquí tengo algunas aplicaciones Y de hecho Bueno primero lo voy a poner así En vertical Y No sé por qué Pero sigue Siguen habiendo aplicaciones Que no están optimizadas Por ejemplo Sodexo ¿No? Vamos a decir Esa no es tan común Pero bueno La de Liverpool también No está No está optimizada Ni aún haciendo O sea Expandiendo El pedo ¿No? Por ejemplo Como lo es Facebook ¿Vale? Aquí está mi perfil Como lo es por ejemplo Chrome De hecho Ahí sé lo que es el de cobros Que yo utilizo Mercado Libre Tampoco está optimizada ¿No? Entonces Este por ejemplo Messenger Si está optimizada Gmail También está optimizada Este Sky Alert Increíblemente También está optimizada Telmex No está optimizada Spotify Si está optimizada Y algo increíble Por ejemplo Es increíble Que Paypal Tampoco esté optimizada ¿No? Pero la que sí está optimizada Es CFE Que por lo general No carga En los teléfonos Y de hecho Aquí tampoco Pero sí está optimizada Increíblemente Sí está optimizada CFE ¿No? Este Y por ejemplo En cuestión De los juegos Déjenle bajo Porque lo tiene Un poquito alto Royal Creo que le hizo Un Un cambio Porque si ustedes Lo ganan En móviles No lo van a ver De esta forma Se ve un poco Diferente Aquí está La guerra De clanes 2 Que de hecho Creo que ya la ganamos Pero bueno Este De hecho Si ustedes ven El ¿Cómo se llama? Como el port A iPad Si está optimizado Clash Royale También está Optimizado Bueno Este Desde que salió Para iPad La primera Está optimizado Antes tenía unos biseles De los lados Pero también está Optimizado Así que Bueno Esto es Digamos Por ejemplo Otra que tampoco Está optimizada Increíblemente Si Instagram Tiene años Que no está optimizada Este Instagram Así que Bueno Pues realmente Es Es una pena Que no se den Por ejemplo Canva Si está optimizada Para Para iPad Este YouTube También está optimizada Entonces bueno Si es Un poco Raro Vamos a ver Speedtest Esto tampoco lo vi Pero esta creo que si Esta si está optimizada También Este Y ahorita Vamos a hacer Por ejemplo La prueba Con los juegos A 120 Hertz Ok Ok Bueno Este es PUBG Mobile Es igual Un Battle Royale Y este Apenas vi la La configuración Que tenía Vamos a ver De hecho Ya la había jugada No se porque Me vuelve a salir Esto Pero bueno Y la configuración Máxima Ahorita la van a ver No se si es porque Me volví a meter Pero A ver Bueno Tenemos acá Dios Tenemos acá La configuración Y aquí en la configuración Nos vamos a gráficos Y en gráficos Tenemos Ultra HD Y Ultra En ambas En ambos Este En ambos casos Si podemos ver aquí Se ve que Está en Ultra HD Y las texturas Van a estar En 4K El Ultra El Ultra Alta definición Todavía no está disponible No se si no está disponible Para el dispositivo No creo Pero bueno Supongo que Posteriormente Ahí está Y la verdad Es de que No Yo En verdad No le vi Mucho Mucho cambio Cuando lo jugaba En el En el iPhone X Ok Bueno De primera De primera mano No habrá que hacer Como un gameplay Directamente Con Con capturadora Pero yo realmente No le vi Mucho Mucho cambio Con Con El iPhone Y bueno Pues aquí ya Ya tenemos Lo que es El Este La pantalla De inicio ¿No? Como les digo Yo no sé En verdad Si Este Si haya Si haya cambios En cuanto a Vamos a ver En gráficos Si estamos en Ultra En Ultra En Ultra Este Yo no sé Si ustedes Si vean El cambio Obviamente Como les digo Habrá que Hacer algún Este ¿Cómo se llama? Habrá que hacer algún Algún gameplay Con Con A esta resolución Yo realmente No lo veo Y obviamente Tendría que ser un gameplay ¿Cómo se llama? A 4K No tendría como Como mucho No tendría mucho Mucho caso De hacerlo En una resolución Estándar Entonces Pero bueno Vamos a ver ahorita Ya que Que llegue Que llegue el avión Para que ustedes Vean No sé Ok Y bueno Ese es PUBG Y ahora Nos vamos a Free Fire Ok Free Fire me parece Que no tiene Esta No está optimizado Para Para esto Así que Vean Yo no sabía Que había un evento De la casa de papel Y de hecho Está la canción Así que Supongo que Muchos que suben Free Fire No han de estar Muy contentos Por los derechos De autor Los gráficos Igual Sonidos Está en muy alta De hecho Para lograr La máxima La mejor experiencia Del juego Maximiza la tasa De cuadros Le damos aquí Los cambios Aquí Bla 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 Le damos en máxima Y no podemos Darle más cambios ¿Vale? O sea Si le das en muy alta No le puedes cambiar A máxima ¿No? En cuadros Por segundo Ese es el El punto ¿Vale? En cuadros Por segundo Eso es lo que Nosotros estamos Buscando ¿Por qué? Porque es lo que Este Cuartel general Jugador Quien se ve aquí La chulada Este Nos vamos aquí A multijugador Y como les digo Yo creo que La prueba La mejor prueba Sería En un En un gameplay Porque Por ejemplo Ahorita Estaríamos Yendo A 60 FPS No creo que A 120 Porque eso No tiene nada Que ver Pero bueno Sería como Como el único El único Cambio ¿No? Esto es Digamos A los máximos FPS Disponibles Que tendría Que tendría El juego Así que Bueno Esto lo probaremos En un gameplay Y este Y pues ya Así que Ahorita Lo único Que Lo único Que resta Es Pues Si quieren ver Más Acerca del Del iPad Pues aquí Dejenme Abajito Igual Si quieren Ver algún Algún Accesorio Pues este Pues ya me dicen Cual Y ya les explico Cómo se usa Qué funciones Tiene Qué atajos Tiene También Y pues Esperar El nuevo iPhone Así que Ya sabes Dale like Suscríbete Favoritos Y nos vemos En el siguiente Video